Bueno pues este video no es como lo que siempre hago Me tomo el atrevimiento de hacerlo porque Temo por mi vida, por la seguridad de mi familia Inclusive de mis hijos Quiero dejar como prueba Constancia de que si algo me llega a pasar Le echo toda la culpa Al señor policía Santiago Cuello Castro Santiago Javier Cuello Castro Quien todavía, lamentablemente aún es mi esposo Con quien ya llevo años separada Pero con quien he tenido demasiados problemas Demasiados inconvenientes Lo mismo que me he llevado a denuncias Algunas denuncias Medias de protección que me han dado Las que él ha pasado por encima importándole nada Actualmente cuento con nuevas medidas de protección Él a pesar de eso Porque él está enterado de las medidas de protección Y que tiene que acercarse a rendir su declaración Su versión de los hechos De lo que pasó ahora último De lo que me hizo Él a pesar de las medidas de protección que tengo Él igual sigue meridiendo mi casa Rondándome Él con otras personas acompañadas Vigilando mi casa, mi domicilio Quitándome la paz He llamado al 911 y todo He pedido ayuda Pero igual quiero dejar este video como constancia Que si algo me llega a pasar Le echo la culpa a él Santiago Cuello Castro Esperando que en esta ocasión Ya se haga algo Y no se le siga solapando Porque es un miembro policial Es todo lo que dice Dejo en constancia este video Estoy ya harta De que se pase todo Lo que él haga Y lo que él ha hecho todo este tiempo Y espero que en esta ocasión Sí, por fin Por fin lo pongan en su lugar ¡Gracias! ¡Gracias!